¿Qué tal? Soy Mico el micófono con la pregunta del día de hoy. Hola, ¿qué hacen? Vamos a preguntar. Mico el micófono. ¡Hace calor! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Acerín! ¡Acerrán! Hola, ¿qué hace? ¡Informes! ¡Uniformes! ¡Magia! Yo hago lo que se me da la gana. ¡A la casa! ¡Partiste! ¡Oh, exactamente! Eso es lo que quiero hacer. Hola, ¿qué hace? Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome... ¡Hola, ¿qué hace? ¿Qué le importa? ¡Y tú, qué vida! Yo hago poemísimos. Las palomísimas del centrísimo son riquísimas en la barrillísima. Hola, ¿qué hace? ¡Yo hago encuestas! ¡No! ¡Yo hago encuestas! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Oh, corta, corta! ¡No, yo!